Mientras tanto, la reforma avanza en el Congreso, en comisiones y después de un debate de más de 12 horas, diputados de Morena, el Partido Verde y el PT consiguieron la aprobación del dictamen en lo general y lo particular, incluidas 330 reservas. Los representantes del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, votaron en contra y en las calles las protestas siguen. Trabajadores del Poder Judicial, jueces y magistrados se reunieron anoche en el Ángel de la Independencia, adelantaron que habrá más movilizaciones. ¡Gracias!